Música 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 Aunque yo no quiera Me voy llenando De indignación y ese atrevimiento No No te lo confío Ya ves y hasta pienso Que ha sido la tarde Por tanto te advierto Y vuelvo a explicarte Que fue de tu parte Oye mire Yo ni atrevimiento Y atrevimiento No No Si no te juro Que no, que no, que no Que no, que no Cuando lo siento Un atrevimiento No Yo no lo confío Con esta cara tan linda Y sin sentimiento Un atrevimiento No Yo no lo confío Con este cuerpo tan bello Y sin movimiento Un atrevimiento No Yo no lo confío No Yo no sé por qué Lo hace Lo hace Allá tú ¿Tú te lo pierdes? Si tú sabes Que no quiero mucho Que no, que no, que no No Oye mire Salud 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 Sile Cuando No Sipo De nada Oye mire Un oto Bueno Qué raro Qué raro Do you ¡Déjate de atrevimiento, mulata! ¡Déjate de atrevimiento, mulata! ¡Déjate de atrevimiento, mulata! ¡Déjate de atrevimiento, mulata! ¡Gracias por ver el video! En la teña de alimiento, mulata, déjate. ¡Mulata, déjate! 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 no 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 ¡No respeta! ¡Atrevimiento no respeta! ¿Qué te pasa aquí? ¡Atrevimiento no respeta! ¡Atrevimiento no respeta! ¡Atrevimiento no respeta! La mujer, oye, respeta, oye, respeta, 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 respeta y yo vengo echando candela, burlata, quemate, porque yo tengo a burlata, me comí y quemate, yo vengo echando candela, burlata, 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 quemate, ¡Ey! Pulata, quemate. Pulata, quemate. Pulata, quemate. Pulata, quemate. Pulata, quemate. Pulata, quemate. ¡Ey! Pa'loma y niña me llevan pa'loma, rellena caminera, mira, me llevan pa'loma. Pa'loma y niña me llevan pa'loma. Pero me llevan así de rica, me llevan pa'loma. Pa'loma y niña me llevan pa'loma. Pero me llevan suavecito, me llevan pa'loma. Pa'loma y niña me llevan pa'loma. Me llevan caminera, me llevan pa'loma. Pa'loma y niña me llevan pa'loma. ¡Ah! ¡Ah! No me llevan nada. ¡Tú conmigo sí va a cauta! ¡Ah, no me llevas nada! ¡Ah, no me llevas nada! Bueno, ¿qué? ¿Me va a respetar o no me va a respetar? ¡Todo!